En este video viajaremos al pasado con un video que muy pocos de ustedes vieron y aparte daría algunas noticias ¿Están listos Máiz? Oh, ¿qué tranza Máiz? No los había visto Hoy es el último día de la semana Magafi De hecho, no Porque les tengo preparados otros dos videos Uno para el sábado y el otro para el domingo El video del sábado será un video sorpresa Y en el video del domingo estaré contestando sus preguntas de Ask Pueden dejar sus preguntas en ask.fm-magafi-blogs Y antes de pasar con el nuevo video o viejo video Voy a darles rápido unas noticias Máiz Primero pasemos con el nuevo video de 2am Yo sé que ya se está tardando demasiado Pero realmente no depende de nosotros En esta ocasión el nuevo video de 2am lo está haciendo un canal que se llama TRM LA Y al parecer estará listo en unos días más Así es que no se impacienten, ya no es cuestión nuestra Así que no olviden suscribirse al nuevo canal de YouTube de 2am Que es Música 2am Porque ahí es donde estaremos subiendo los nuevos videos Creo que ya se los había dicho Pero por si aún no lo saben pueden suscribirse a ese nuevo canal Porque no solamente habrá nuevos videos musicales Sino también habrá más cosas con Adriana y conmigo Así es que no olviden suscribirse También quiero decirles que habrá un video bastante, bastante especial Para esta Navidad Solamente puedo decirles que es una de mis rolas favoritas De uno de mis videojuegos favoritos Y no diré más Porque no quiero spoilear demasiado Y antes de pasar al no tan nuevo video Déjenme decirles que este es de cuando Pertenecí al canal colaborativo La Central En aquel entonces mi canal lucía más o menos así Este video lo vio muy poca gente Porque duró muy poco en el canal de La Central Ya saben, vieron los videos de baja y por... Pero aún tengo todos los videos de cuando pertenecía a La Central Espero les agrade este video Y me digan cuántas diferencias pueden encontrar En el cuarto de antes al de ahora Los dejo con el video Hoy centraleras y centraleros Van a descubrir lo que a este tipo con apariencia de ladrón Le da miedo Oh, qué tranza más No los había visto Y como bien lo dijo el jefazo Esta semana me tocará hablar de mis miedos y... Y mis debilidades Por dónde comenzar La verdad es que nada me da miedo Porque soy Thor El dios del trueno Ok, no Más bien sería como un Thor hechizo Pero bueno Así como ustedes me ven con este aspecto de... Rufián Delincuente Ratero Gandaya Lavacarros Maleante Y todas esas cosas La verdad es que tengo miedo de bastantes cosas Así que comencemos con la que más me da miedo Y es subirme a los juegos mecánicos de alguna feria Sí No... No soporto las alturas Me da como una especie de... Fobia Y me pongo algo más o menos así No, no voy a subir No, no voy a subir Sí Conseguir que me suba a un juego mecánico Será imposible No, ni por dinero O no sé Esto es algo que realmente me aterra Y ustedes dirán Ay, qué poco hombre es Magafi Ay, cómo se asusta por los juegos mecánicos Pobre niño lloró Pero la verdad es que... Sí Por eso es que nunca acepto las invitaciones a parques como Six Flags Antes llamado aquí en México Reino Aventura Sí, una vez más sacando el... Rukafi Viejo Magafi Y es que la verdad no exagero cuando digo que realmente me aterra esto Sí Otra de las cosas que realmente me aterra demasiado Y que por desgracia sí me ha pasado Es ir manejando en carretera de noche Y que el carro se descomponga Lo comento porque realmente se siente espantoso Quedarte en medio de la nada Tú solo En la carretera Donde a veces no pasa ni una sola alma Ni una sola Otro de los miedos que tengo Y quisiera compartirlo con ustedes aquí en la central Es que realmente no soporto ver fotos o videos de... Maltrato animal Sí No solo me indigna este asunto El miedo de saber que existe gente tan mala Como para hacer cosas atroces a los animales Y en realidad creo que es uno de mis miedos más más grandes El saber que existe este tipo de gente que no tiene ni un gramo de corazón Por eso y para todos aquellos que alguna vez han maltratado a algún animal Les tengo este pequeño mensaje Así como me ven soy bastante animalero Razón por la cual tengo 5 perros Todos encontrados en la calle por supuesto Pero bueno Pasémonos ahora a una debilidad Y es una debilidad que yo creo que muchos tenemos Y es... La Nutella Oh la Nutella No puede haber Nutella aquí en la casa porque... En unos instantes desaparece Eso y el pie de limón ¿Pay de limón? Con Nutella ¿Existirá? ¿Y si Miranda lo hace? ¿Y si la spameamos y le decimos que haga un pie de limón con Nutella? Estos fueron mis miedos y mis debilidades Me gustaría que ustedes comentaran aquí abajito en la cajita de comentarios Cuáles son sus miedos y debilidades Que yo creo que todos tenemos bastantes miedos Pero algunos como yo Los externamos más Así que... Esto ha sido todo por el vlog de esta semana aquí en La Central No olvides seguirte suscribiendo a este increíble canal Porque estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores Y todo esto gracias a cada uno de ustedes Esto me hace sentir orgulloso De ser parte de esta generación de La Central Que le va a tocar esto Muchas, muchas gracias más ¡Sasquatch! Tampoco olvides suscribirte a mi canal Y no olvides que todos los lunes aquí son míos Y que nunca voy a faltar en subir videos ¿Me oíste jefazo? No voy a hacer ningún reto ¿Eh? ¿Sí? Antes de despedirme tengo que confesar Que le tengo pánico a todos los retos que he visto aquí en internet Al reto de la canela Y cualquier reto que ustedes hayan visto Tuve que confesar este miedo frente a la cámara Y al último momento del vlog Esto ha sido todo por el video de hoy aquí en La Central Que estén muy chido, Mais Creo que estaba más gordo en ese video Todavía tengo un par de videos más de cuando pertenecí a La Central Si ustedes quieren que resuba estos videos a mi canal Pueden comentar aquí abajito Y esto ha sido todo por el video de este día de la semana Magafi No olviden dejarme sus preguntas en ask.fm-magafi-blogs Que estaré contestando el domingo Porque el sábado habrá un video sorpresa Que estén muy chido, Mais ¡Gracias! 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 ¡Gracias!